Hoy toca el turno de hablar de una de las jugadoras más bellas y talentosas del fútbol, Josefare Aslani, diez natural, portadora de un toque educado y unos ojos que deslumbran. Desde niña, sus padres le vieron futuro en los deportes, ya que practicaba hockey y fútbol, pero al final decidió optar por el deporte de las patadas. Su debut profesional lo hizo a los 15 años en la segunda división sueca en el Bimmeri, haciendo 49 goles en 48 partidos, lo que la catapultó a la primera división. En el 2008 hace su debut con la selección sueca, convirtiéndose en uno de los mayores referentes de su país. Un año después es contratada para jugar en la Liga de los Estados Unidos, una de las mejores ligas del mundo. La adaptación fue difícil y su desempeño no fue el esperado, por lo que regresó a su país en donde a su corta edad sigue haciendo historia. Talento y belleza en una mujer de 23 años. ¿Qué más se puede pedir? Con el 10 en la espalda no cabe duda que es el sueño de cualquier hombre. Esta es la otra cara del fútbol. Acompáñanos a conocer más bellezas.